Temprano, cuando me entero de esta hora, 8 y cuarto de la mañana, le mando un mensaje a quién? A Wanda. ¿Y Wanda y respeto? Wanda le pongo. Ah, Wanda. Qué confianza. Demos confianza con Wanda. Le pregunto qué va a ser, porque si no se hace Masterchef, ¿qué va a ser Wanda? Ella tiene un formato, ¿se acuerdan? El amor es ciego en Netflix, tiene muchos contratos. Wanda va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe. Wanda va a estar al frente de Bake Off Telefe. Lo voy a confirmar en un rato nada más. Queda relegada Paula Chávez del formato. Entra Wanda y Wanda me confirma que va a ser la conductora, me lo acaba de contar, me pone, no sabe nadie, ¿cómo sabes? Y bueno, le digo, creo que hoy dan la noticia. Me confirman que ahora en un rato van a dar la noticia. El tema es que le pregunto por Masterchef, ¿qué va a pasar? Y lo que me cuenta Wanda es que Masterchef se pasó para el mes de enero. Pero ahora pasó. Falta un siglo. 20-25.